Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de PAND les damos la bienvenida a esta sección exclusiva para constructoras, despachos de diseño, arquitectura interior y administración de inmuebles, en donde conoceremos las tendencias que hacen posible la existencia de edificios más eficientes, seguros y responsables, conectando construcciones y empresas a un mundo de posibilidades. Nuestro tema de hoy es tendencias y tecnología para edificios digitales. La sesión durará aproximadamente hora y media de presentación y 15 minutos para preguntas, por lo que les sugerimos usar el chat para compartirnos sus dudas y al final les daremos lectura. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible hoy por la tarde. La liga de descarga será compartida mediante un correo electrónico. A continuación le presentaré a nuestros expertos e invitado especial. Comienzo con Vladimir Linares. Él es Technical System Engineer certificado RCDD por BICSI y también con una certificación CCRD por ICRE. Es de nacionalidad colombiana, graduado en ingeniería electrónica por la Universidad Industrial de Santander y también tiene una especialización en gerencia de proyectos en ingeniería de la Universidad de La Salle. Se ha desempeñado por varios años como Project Manager en compañías integradoras, liderando importantes proyectos del sector de data center, enterprise e industrial con enfoque en infraestructura de telecomunicaciones. En el año 2018 se une al equipo de Panduit en el área técnica basado en la ciudad de Bogotá, Colombia, cubriendo el área centro y sur de Latinoamérica, atendiendo los proyectos más relevantes de la región. También nos acompaña Guillermo Ortegón. Él es gerente comercial y de proyectos de ingeniería, data center y arquitectura para Panduit. Él es arquitecto egresado de la Universidad Piloto de Colombia con una gerencia en proyectos por la Universidad EAN. También tiene un certificado ATD que significa Accrediteer Specialist por Uptim Institute. Desde el 2009 está enfocado en la dirección de proyectos de integración de infraestructura e implementación de centros de datos con una amplia experiencia en proyectos de primer nivel. Desde el 2018 se integra Panduit atendiendo proyectos más importantes de Colombia. También tenemos un invitado especial. Él es José Luis Quintero. Él es Senior MEP Manager para WeWork. Es ingeniero mecánico especialista en gerencia de producción, automatización e información industrial. Tiene una amplia experiencia en alta dirección y gerencia de proyectos con metodología PMI en los sectores de industria manufacturera, construcción y infraestructura. Muchas gracias y adelante con esta presentación. Buenos días. Les agradecemos mucho su asistencia. Mi nombre es Guillermo Tegón y a continuación les explicaremos los temas que vamos a ver durante esta sesión. Espero que sean muy interesantes para ustedes y que le hayan valor para implementar esas organizaciones. Primero vamos a revisar el cambio generacional. ¿Cómo el usuario digital impacta sobre el diseño y la estructuración de proyectos en edificios conectados? ¿Cómo funciona un mundo hiperconectado y por qué se vuelve crítica la infraestructura en los edificios? ¿Cuáles son los retos de los edificios digitales para responder a ese mundo hiperconectado y al cambio generacional? Las prioridades de los stakeholders que participan en proyectos desde su concepción, su ejecución, operación. Adicionalmente, cómo el poder de la tecnología puede brindar realmente soluciones y hacer mucho más eficiente el reto que plantean los edificios digitales. Conoceremos de primera mano cómo funciona el modelo de WeWork y cómo para ellos la infraestructura es relevante al momento de implementar su modelo a nivel mundial y en Latinoamérica. Y las propuestas de Panduit, pues, para terminar y explicarles un poco a qué nos dedicamos. Entremos en materia. Y de allí analicemos el cambio generacional y cómo impacta al usuario digital. Primero analizando el cambio generacional, vemos cómo en 2009 la generación Z o Centennial suma más del 32% de la población mundial adelantándose a los Millennial. Nosotros veníamos muy concentrados en el enfoque de diseño para esta generación en Millennial que actualmente está en posiciones, en organizaciones. Sin embargo, ya estamos viendo que la población Centennial está repuntando. De hecho, ha ganado participación de acuerdo a la fuente Bloomberg y las Naciones Unidas. Y es en 2000 y 2001 cuando se da ese hito para la división generacional. Haciendo proyecciones para 2025, los Centennial van a controlar el 47% de los fondos del planeta. Esto de acuerdo a un informe de Bank of America y Merrill Lynch. Y serán actores clave en la toma de decisiones. De hecho, en algunos años van a estar incluso en posiciones de decisión. Y esto al final lo que indica es que estamos y tenemos que empezar a cambiar nuestro enfoque hacia el usuario Centennial y cómo tenemos que responder para esas necesidades particulares de ese usuario que son diferentes a las que tenían los Millennial. Representarán el 75% de la fuerza laboral para 2025. Entonces, estamos hablando de una tendencia que prácticamente viene para que nosotros nos adecuemos a ella. Otro tema importante son analizar realmente cómo funcionan los Centennials. Cuáles son sus necesidades. Ellos realmente son nativos digitales. A diferencia de los Millennial que compartieron o convivieron en un mundo parcialmente digital al inicio de sus vidas. Los Centennials son permanentemente personas conectadas y hacen parte de la red global. Pasan un promedio de 4 horas y 10 minutos en línea. Interactúan permanentemente por medio de dispositivos móviles, algunos hasta con 8 dispositivos por usuario. Y eso lo que plantea son nuevos retos a nivel de infraestructura. Para los Millennial teníamos más o menos conexiones entre 4 y 5 dispositivos. Y para la generación X, que somos muchos de los que estamos en este webinar e incluso generaciones anteriores, pues para nosotros las conexiones eran suficientes en 2 y 3 equipos o dispositivos. Ellos no conciben un mundo sin tecnología. Compran, aprenden, en general viven en línea. La vida personal laboral es una sola. Ellos no tienen dos vidas, una laboral y una personal. Realmente han fusionado esa forma de vida. Y el salario emocional es muy importante para permanecer en las organizaciones. No solamente el tema de dinero es algo que los motiva, sino también el ambiente y la forma en la que conviven con sus colegas y compañeros. De allí es importante establecer cuáles son las necesidades de ese usuario digital. Las necesidades particulares, espacios ajustables, que se personalicen, que en últimas estas espacios beneficien su salud y su bienestar. También para ellos es muy importante la interacción con colegas y equipos basados en la tecnología. Son personas muy sociales, que de hecho en este momento de COVID han tenido un impacto bastante fuerte. La movilidad y las conexiones de alta velocidad para ellos en los dispositivos es algo que se da por hecho. Velocidades restringidas e incluso algún tipo de restricciones sobre la navegación para ellos realmente les bloquea la forma en la que pueden desempeñarse y pueden ser más productivos. requieren y usan aplicaciones y herramientas informáticas que permiten liberar su potencial. Para ellos requerimientos de software cada vez mucho más fuertes hacen que las conexiones igualmente se vuelvan más importantes. Buscan los espacios muy seguros, alineado un poco con la tendencia centenial de seguridad. También están fundamentados en una estrategia de aprendizaje en línea y en el que las redes sociales, además de una forma de interactuar con colegas y su red de contactos, también es una herramienta de trabajo. Es decir, las redes sociales para ellos también constituyen una forma para desempeñarse mucho mejor y ser más productivos en las organizaciones. Y de allí, ¿cómo analizamos ese mundo hiperconectado en el que actualmente vive esta generación centenial en la que nosotros estamos viviendo en camino para efecto de los edificios digitales y en generar todas las industrias? Los edificios comerciales, institucionales, edificios de salud, edificios de educación, todos están yendo hacia el tema de la hiperconectividad. El Internet de las cosas y la automatización es lo que básicamente ha marcado ese ritmo de conexiones a nivel de edificios digitales. El Internet de las cosas, que muchos de los muchos conocíamos inicialmente por un concepto de domótica, de todos los elementos en el hogar conectado, es una tendencia muy fuerte en los edificios digitales. Crecen ritmos sin precedentes, cada vez más dispositivos en el edificio se conectan a una red, simplifican la gestión por parte de los administradores y hacen posible igualmente la interacción. Cada vez más dispositivos del mundo eléctrico, del mundo mecánico, sistemas de aire acondicionado, sistemas de calefacción, sistemas de ascensores, de seguridad, se están conectando a las redes de datos de los edificios. E igualmente la automatización, por otro lado, hace más eficiente la operación de los inmuebles, disminuyendo el consumo eléctrico, hace mucho más fácil la operación de los edificios, porque al final reducen cantidad de personas en las que apoyamos todo el tema de la operación de los edificios y hace mucho más eficiente también la gestión. Las instalaciones especiales y la seguridad al final tienen que converger en una única red para lograr unas construcciones mucho más confiables. Vemos cómo particularmente los sistemas de seguridad cada vez más llegando al mundo de las conexiones de red. Y analicemos un poco cómo se dan esas conexiones en un edificio digital, cómo vienen ganando participación año tras año. Si analizamos este informe de VisRia, nos explican que del 100% de las conexiones de datos que existen en el mundo, de las conexiones en general, el 75% se van a las comunicaciones de oficina, a los datos puros. Sin embargo, hay una porción, el 25% que se va para la gestión de edificios, 11% o 14% enfocado hacia los sistemas de Wi-Fi o conectividad inalámbrica y un 11% se van a lo que se conoce como Distributed Building Services o DBS, que es el equivalente a lo que serían los BMS. Estos dispositivos que están conectados, un 11%, que son una porción bastante grande. Estamos hablando de 3.6 dispositivos por cada una de las 17 millones de conexiones internet, pues al final nos da que más de 60 millones de dispositivos están conectados y cableados en este momento en un edificio digital. ¿Están cableados hacia qué sistemas? Como lo vemos en la torta de la derecha, hacia sistemas de audio y video, sistemas de iluminación, sistemas de iluminación POE, cámaras en sistemas de bioseguridad, sistemas de control de acceso, de intrusión, de gestión de edificios. Entonces, vamos viendo cómo las conexiones cada vez van aumentando los requerimientos en los edificios digitales. Por otra parte, las tendencias en los edificios digitales son absolutamente claves. De hecho, GARNER, que es una organización internacional dedicada a la valoración y la clasificación de la infraestructura, determina que en un edificio inteligente la tecnología se aplica para crear un ecosistema que al final provea una optimización para todos los recursos que se utilizan dentro de un edificio, el aprovechamiento realmente de espacios de recursos para ser más eficientes. Un tema importante es que GARNER lo analiza, como lo ven ustedes en la página de la derecha en sus tendencias, como el Smart Spaces, es decir, los espacios inteligentes. Cada vez hay más dispositivos conectados y esos dispositivos no pueden ser vistos como una colección. Actualmente funciona así en un edificio. Tenemos un sistema de gestión de ascensores, un sistema de gestión de aires acondicionados, un sistema de gestión eléctrico, un sistema de seguridad, pero entre ellos realmente no tenemos una conexión. Lo que dice esta tendencia de Smart Spaces es que no sean vistos como una colección, sino como una unidad holística. Es decir, que todos interactúen para que al final puedan facilitar la automatización dentro de los edificios conectados. Lo importante de todo este modelo es que las conexiones que permiten que todos estos dispositivos interactúen deben ser muy robustas para lograr realmente que los espacios sean inteligentes. De lo contrario, lo que haríamos es tener unas grandes inversiones con controles automatizados, pero que realmente no pueden lograr una interacción como tal. Entonces, es muy interesante el concepto de Smart Spaces y de hecho nuestras invitaciones que puedan explorar más allá del tema. ¿Cómo se logran los Smart Spaces? Los Smart Spaces se logran a través del concepto de la convergencia. Es decir, todas las tecnologías en una única red. En la actualidad, ¿cómo funcionan los sistemas? Los dispositivos de seguridad y gestión de edificios están conectados en una red totalmente independiente que administran el equipo de seguridad o el equipo de operaciones, la administración del edificio. Por otra parte, tenemos una red de datos muy robusta que converge en un data center bastante bien logrado en las organizaciones. Tenemos dispositivos de control de edificios, de ascensores, de sistemas mecánicos que funcionan también de manera independiente con una red dedicada. Y lo que nos invita a la convergencia es a que todo este concepto se unifique. Al permitir o al tener una infraestructura unificada, pues la idea es que todo esto funcione de una mejor forma, que se reduzcan los costos de un edificio, que podamos volvernos a ser predictivos, que podamos impactar en beneficio de las personas su salud, el rendimiento de las operaciones en el edificio, las conexiones, para al final enfocarnos a que este usuario digital, del que hablamos, que son los usuarios Millennial y Centennial, realmente tengan una experiencia mucho más amigable y mucho más sencilla con un edificio cada vez más complejo. Entonces, es importante ver cómo interactúan estos sistemas y cómo se evita también que haya una interacción humana y que el edificio realmente actúe de manera automática. Este es el concepto de lo que usualmente vemos en los edificios como las redes independientes. Por una parte, tenemos una red de datos muy fuerte en la que operamos los computadores, la telefonía, sistemas de impresión y al final todo esto de las redes, ¿a qué va? A que podamos conectarnos a internet, a que podamos hacer una red empresarial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, por otra parte, tenemos otras redes que también están costando un dinero bastante fuerte, dedicadas al monitoreo, a la gestión de edificios, a la sensórica, a operar a los sistemas de bioseguridad y de control de acceso. ¿A qué nos invita la convergencia? A que no hagamos dobles inversiones, no veamos los sistemas independientes, realmente le demos una robustez al sistema y que operemos de esta manera. Esta manera que vemos es realmente lo que está sucediendo a nivel de convergencia. En la misma red de datos que actualmente utilizamos para conectarnos a internet y para establecer conexiones de telefonía, también hemos llegado al modelo de la videoconferencia. Ahora lo estamos viendo en esta época COVID. De hecho, muchos analistas indican que en dos meses de pandemia hemos logrado tener un avance más o menos equivalente a una década de tecnología y de conexiones digitales. La videoconferencia entra a tomar mucho valor. Lo segundo es que a nivel de impresión nosotros ya no estamos trabajando documentos físicos, sino también estamos llevando al entorno corporativo la impresión 3D, es decir, modelos y poder generar piezas específicas con tecnologías diferentes. Todo eso va sobre una misma red de datos. Inclusive, para la comunicación entre las casas ubicadas en los países y las casas matrices para las empresas y para las grandes corporaciones, la telepresencia igualmente se está volviendo más que un lujo, una necesidad. El hecho de poder tener la experiencia de interactuar con una persona que está al otro lado del mundo a través de una red de datos, también fortalece mucho lo que es la operatividad de una empresa y realmente la productividad de una organización. Todas las aplicaciones se van volcando a la nube. Ustedes lo saben, Office, aplicaciones de ofimática, aplicaciones CRP, CRM, SAP. Y al final todo esto, todo este tráfico de datos lo tienen que soportar igualmente las redes. Los entornos virtuales. En las organizaciones, el tema de entrenamiento y capacitación ya no se da necesariamente de manera presencial. Se utilizan herramientas para poder extender un entorno de educación a través de medios virtuales como el que actualmente estamos compartiendo. Y este entorno virtual se logra a través de plataformas de streaming. Al igual que ya yendo al edificio digital, cómo funcionan las comunicaciones a través de puntos de acceso para redes de Wi-Fi, sistemas de bioseguridad, sistemas de control de acceso, monitoreo, gestión de energía. Como se dan cuenta, las redes ahora se están volviendo mucho más complejas. Y al final, ¿qué es lo que buscamos con este edificio digital integrado? Lo que buscamos es que podemos potenciar el Internet de las cosas en el edificio digital, que el manejo se haga de manera especializada a través de las redes convergentes, que los dispositivos POE o alimentación a través de la red eléctrica se puedan dar a través de esas mismas conexiones, que se haga un manejo centralizado a través de herramientas BMS, que actualmente han cambiado su nombre, de Building Management System a Building Automated System, es decir, a las redes BAS, sistemas de gestión de aire acondicionado, ventilación, calefacción, iluminación, todos los capítulos de un edificio totalmente centralizados y al final es cómo compartir los datos entre sistemas con apoyo de la analítica y la inteligencia accionable. Esto no es más que el concepto que ustedes han escuchado de inteligencia artificial y de analítica, es decir, cómo los dispositivos toman decisiones de manera autónoma simplificando la tarea del operador de los edificios. Ahora hablemos un poco de los retos en los edificios digitales, cómo se plantean esos retos que tenemos que empezar a cometer. Primero, la nueva perspectiva de la infraestructura. Los propietarios y los gerentes de edificio han pasado de suministrar únicamente electricidad, gas, agua, los servicios públicos básicos, realmente a planear una infraestructura de telecomunicaciones que pueda soportar todo esto que hemos hablado del edificio digital. La infraestructura, al final de cableado, se diseña muchas veces de manera reservada, es decir, de manera independiente, muy enfocada hacia el costo y es importante estar enfocado al costo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tenemos un enfoque limitado? Al final no podemos respaldar la evolución de la tecnología. ¿Y qué sucede cuando no podemos respaldar esa evolución? Que cuando lleguen tecnologías emergentes, cuando lleguen lo que ya está sucediendo del POE, que esté llegando todo el tema de la convergencia a través de redes de datos, pues el edificio no va a estar preparado para esto. Y vamos a tener que volver a invertir, volver a hacer inversiones en cableado y en redes que ya se daban por hechas, con una larga vida útil, pero vamos a tener que volver a invertir para poder tener esa capacidad para que el edificio se soporte. Entonces, de ahí es muy importante que tengamos presente que el edificio tiene que ser dinámico y tiene que soportar unas tecnologías futuras que se irán dando en el tiempo. Es importante también reparar en esto. Las inversiones en infraestructura en edificios se hacen para una vida útil de mínimo 20 años. Por lo tanto, el hecho de implementar unos sistemas robustos nos permiten tener una visión de muy largo plazo. La tecnología y el diseño arquitectónico. Los espacios actuales están cambiando rápidamente para adoptar nuevas soluciones que obviamente satisfagan esas demandas de los usuarios cada vez más conocedores y avesados de la tecnología. Esto va desde edificios residenciales, grandes empresas, instalaciones industriales, todo tipo de edificios al final están evolucionando con la tecnología y abstraerse del concepto del edificio digital realmente es un error en función de que ya se está dando y se está masificando a nivel mundial. De hecho, el concepto del edificio digital es una evolución que muchos de los arquitectos conocen de lo que fue el high-tech de los años 70, el concepto de los edificios inteligentes de los años 80 y más allá. Realmente, ¿qué pasaba con esos edificios? Funcionaban realmente como una colección de sistemas. El edificio digital tiene como diferente que se va a integrar realmente a través de la conectividad. ¿Y cuál es el desafío de la digitalización en los edificios? Primero, la confiabilidad de los sistemas. Los negocios ahora no pueden detenerse, inclusive cuando ahora los alquileres de edificios se dan también contando con la infraestructura. Es decir, estamos hablando de que la infraestructura y el edificio se vuelca al modelo como servicio. Por lo tanto, la operación tiene que garantizarse 7x24. Las ventajas que brinda la tecnología, pues obviamente mejoran las experiencias de los usuarios y al final hacen que los usuarios del edificio, estos usuarios millennial y centennial, se sientan mucho más a gusto y sean más productivos en las organizaciones. Esto al final debe tener una traducción desde el punto de vista de ingreso, de lo que significa para las organizaciones tener una operación en un edificio y no en otro. Las ventajas que brinda la tecnología es crucial igualmente que los edificios cuenten con información en tiempo real. No solamente es que los edificios interactúen, sino que podamos ver, por ejemplo, para administradores de edificios, cuál es el momento con mayor tráfico en determinadas áreas, cuál es el momento pico en las áreas de facilities o en las áreas de descanso de los edificios. Por lo tanto, lo que podemos es reenfocar nuestros recursos, reenfocar al personal humano para que podamos tener una mejor operación, un mejor mantenimiento en las horas pico y cuando hayan horas valle poder programar los mantenimientos correctivos. Entonces, es parte también de la operación del edificio poder contar con esta información. Alinear las políticas sobre el medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales. Todas las organizaciones y corporaciones ahora tienen unos estándares de responsabilidad social medioambiental. Entonces, perdón, de responsabilidad ambiental. Por eso es importante que los edificios donde ellos se ubiquen respondan también a criterios sobre el aprovechamiento, sobre la sostenibilidad, el manejo de los recursos, el manejo de los residuos y esto también lo ayuda a organizar el edificio digital. Y al final todo este concepto tiene que tener un sentido y es generar ahorros vía CAPEX y vía OPEX. Vía CAPEX al momento de la inversión. Es decir, tenemos que tener una tecnología que se adapte a las necesidades de inversión, tanto de inversionistas como de los constructores, que también responda a las necesidades de diseño de los arquitectos e igualmente para los administradores y gestores de edificio que realmente la infraestructura le ahorre costos a futuro y que no resulte al final de un desbalance entre el CAPEX y el OPEX. Ahora hablemos de cuáles son las necesidades y las prioridades que tienen cada uno de los stakeholders en los edificios. Este tema es muy interesante porque todos tenemos necesidades diferentes, pero el edificio debe entrar a responder y a poder interactuar de la mejor manera en ese tipo de necesidades. Para diseñadores interioristas, diseñar con un enfoque en un usuario nativo digital permanentemente conectado. Eso es una realidad. De hecho, las casas de diseño, firmas de arquitectura están muy enfocadas en este tipo de usuarios. De hecho, el modelo WeWork se apalanca mucho en ese concepto de quiénes son los usuarios para poder realmente brindar un espacio que sea mucho más eficiente y productivo para las personas. Maximizar el área útil es otra necesidad de los arquitectos, buscando que las áreas de facility se liberen al máximo para permitir más espacio productivo, más espacio para áreas de reuniones, áreas de conferencias, espacios que permitan la interacción, puestos de trabajo. Otra necesidad muy importante de diseñadores es cómo poder ver todos los sistemas tecnológicos de manera holística y representarlos en un modelo BIM. Ahora, básicamente, todos los proyectos son construidos a través de soluciones como Revit y otras aplicaciones. Y al final, lo que estamos buscando es simplificar el proceso de diseño y hacerlo más preciso. Esto se logra a través de las redes unificadas. Proyectar una infraestructura robusta con visión de largo plazo. Las empresas de diseño tienen una visión de que las organizaciones necesitan infraestructura que soporte esas necesidades y de allí lo importante de mitigar el riesgo de la obsolescencia, que era lo que les planteaba. Si los edificios se enfocan hacia cubrir una necesidad básica, van a entrar en un proceso de obsolescencia de corto y mediano plazo. Y al final, mantenerse a la vanguardia. Todas las casas de diseño, arquitectura y casas de ingeniería están buscando siempre que sus diseños realmente se mantengan actualizados a los requerimientos de los estándares, normas y de la misma industria. Es bien relevante para ellos. Para arquitectos, ingenieros y constructores en general, es importante construir de acuerdo con los estándares y las mejores prácticas de la industria. Realmente, en este tipo de negocios, los constructores buscan soluciones probadas. Soluciones que tengan respaldo y que cuenten con garantías. Implementar productos y equipos certificados, donde el desempeño y la funcionalidad estén garantizados. Es muy importante también para analizar cómo va a ser el futuro de esa infraestructura después de instalarse. Otro tema muy importante es analizar cómo es el costo total de propiedad. ¿Cuál es la relación entre la inversión y la operación futura del CAPEX? Es decir, las decisiones no están tomadas siempre necesariamente desde el concepto del precio. Utilizar materiales y productos de larga vida útil. Los edificios tienen una vida bastante larga. Básicamente, hemos visto cómo tardan generaciones edificios en estar construidos y en aún persistir. De hecho, más de 20 años es lo mínimo que debemos conceptualizar tanto un edificio como toda su infraestructura. Y adicionalmente, pues que todo lo que se utiliza dentro del edificio sea seguro para las personas. Ustedes han visto la situación que ha venido pasando con la utilización de asbesto en los edificios o utilización de halógenos. Por eso es importante que las materias primas de todos los componentes estén controladas y realmente no generen un impacto al medio ambiente. Esto se ve, por ejemplo, en las certificaciones LEED, en las certificaciones SECH, en las certificaciones WELL. Entonces, es importante ver cómo esta infraestructura también impacta. Y preferir soluciones que representen ahorro de tiempo y mano de obra. Obviamente, para los constructores, entre más ágil se haga un edificio y de manera más eficiente, mucho mejor. Para los instaladores y contratistas, quiere decir, las personas que apoyan realmente en campo en la construcción de los 10 edificios, contar con el respaldo de los fabricantes y proveedores reconocidos. Muchas veces, el tener una solución que no representa unas seguridades y se va a mantener en el tiempo o va a estar presente en el país, genera cierto tipo de reservas. Demostrar el conocimiento en la ingeniería es importante para los instaladores y contratistas, demostrar que tienen la capacidad técnica para poder instalar los sistemas especializados que demandan los constructores. Por ello, es bueno escoger al partner correcto para poder desarrollar los proyectos en construcción. Instalar, igualmente, sistemas que comprueben su calidad y su desempeño en el tiempo, cumplir con los cronogramas de construcción ajustados y es importante tener en cuenta esto. Reducir la mano de obra productiva en el lugar de trabajo, es decir, ser muy eficientes y simplificar la instalación con soluciones rápidas y sencillas que sean fáciles de instalar y de mantener en el tiempo y que se puedan igualmente intervenir de manera sencilla. Y para inquilinos y organizaciones, estamos hablando de los usuarios finales que vienen a alquilar el edificio. Aprovechar al máximo el área útil, porque cada metro cuadrado tiene un costo bastante alto en oficinas. Por eso, ¿qué requieren? Contar con espacios dinámicos que sean flexibles, que se puedan adaptar, aumentar la productividad y la creatividad de sus empleados. Quieren entornos mucho más eficientes que al final les generen un retorno mucho más rápido de ese recurso humano y de ese talento humano. Igualmente, quieren evitar la rotación de las personas, es decir, atraer y retener al buen talento humano. Es una preocupación en un mundo tan competido hacerlo. Operar en entornos digitales que les faciliten la comunicación con sus clientes. Es decir, ya no tienes que estar desplazándote hasta tu cliente más en ciudades como en las que vivimos, en las que el tráfico es complejo. ¿Cómo poder hacer o facilitar esa comunicación? Contar con una conectividad potente que permita prestar un servicio y todo lo que hablamos de manera continua, sin interrupciones. Reducir los costos operativos que ellos tienen que entrar a asumir y mantener su información empresarial en espacios seguros. Eso también es muy importante. Más cuando tenemos temas de seguridad informática, nuevas políticas en todos los países, de avias data, de manejo de la información, que resulta bastante importante. Y para propietarios, accionistas y desarrolladores, es muy importante atraer inquilinos premium para relaciones de largo plazo. Atender las altas expectativas de sus inquilinos y usuarios finales, es decir, quienes son dueños de los edificios y ponen a disposición esos edificios, les interesa que tengamos unas relaciones con clientes que realmente valgan la pena, con clientes que tengan una visión de quedarse en el edificio por largo tiempo. Proporcionar una infraestructura de comunicación robusta, confiable, que permita suplir todas las necesidades de sus clientes. Extender la vida útil de su edificio, porque va a representar una inversión bastante fuerte con retornos a largo plazo. Ofrecer la infraestructura como servicio, como les decía, como alquilar el modelo, pero no solamente de metro cuadrado, sino también con facilidades. Maximizar el retorno de la inversión y el payback. Y por último, mantener en óptimas condiciones el edificio y su infraestructura. Ok, entonces, a continuación los dejo con Blayden Linares, TSE para Latinoamérica de Palu, quien les explicará el poder de la tecnología para brindar soluciones. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Sí, efectivamente, vamos a ver cuál es ese entorno digital en las oficinas modernas. Vamos a empezar con este tema. Básicamente, nosotros hemos visto que en una oficina moderna, pues, tenemos nuestro cuarto de telecomunicaciones en el cual, típicamente o de forma tradicional, se tenían todas las conexiones de voz y datos allí en nuestro telco room. Eso, obviamente, ese cuarto de telecomunicaciones se ha modificado para poder permitir todos estos tipos de dispositivos ahora también conectados, como mencionaba Guillermo. No solo datos y telefonía, sino las cámaras de seguridad, los sensores, actuadores, puntos de acceso inalámbrico, como luminarias, alarmas, sistemas de gestión de salas y sistemas de transmisión de video. Todos ellos, básicamente, tienen algo en común y es que no solo están conectados a la red, sino que están alimentados a través de POE. Entonces, POE, Power over Internet, básicamente, ha permitido un cambio en la forma en la que se trabaja en los edificios, me refiero cuando se construyen, cuando tienen que ver con sus proyectos eléctricos, la forma tradicional de hacer una red de infraestructura eléctrica para alimentar todos estos dispositivos y, a la par, una red de infraestructura de datos que los permita conectar. Eso ha estado o viene cambiando de forma vertiginosa a una nueva forma de hacerlo y todo es a través de las mismas cuadrillas de infraestructura de red a través de POE. Entonces, a través de la alimentación eléctrica por el mismo cable de datos, no tenemos que desplegar dos trabajos de forma paralela, sino que todos estos dispositivos con un solo puerto de RJ45, un solo cable de red, podemos no solo transmitir los datos, sino, como vamos a ver más adelante, control y también, evidentemente, la energía y eso simplifica mucho lo que tiene que ver en el trabajo y en el desarrollo como tal de un proyecto, reduciendo los tiempos y optimizando los recursos. Básicamente, los estándares de POE que iniciaron por allá en el año 2003 han estado evolucionando continuamente y, inicialmente, en el cual podíamos conectar sistemas de control de acceso, cámaras IP, mini domo pequeñitas, todo eso a través del estándar 15.4 vatios, el estándar POE inicial. En el año 2009 ya migró a poder alimentar dispositivos de PTZ cámaras un poquito más grandes, lectoras RFID, algunos otros teléfonos IP y, en la actualidad, con los nuevos estándares de POE++, podemos alimentar también incluso computadoras de escritorio, laptops, televisores, sistemas de videoconferencia, en fin, una gran variedad de dispositivos que pueden llegar a ser hasta de 100 vatios pueden ser alimentados todos a través del cable Ethernet. Entonces, un poquito acá de cuáles son esos estándares actuales. Todos estos estándares ya están ratificados. Como les mencionaba, desde el año 2003, el estándar de POE referenciado por la IEEE 802.3 AF es el estándar inicial que permite una alimentación de 15.4 vatios en la fuente o 13 en el dispositivo final. Es con el que iniciamos todo esto. Pero en la actualidad y recientemente en el año 2018 se ratificó el estándar POE++ en el cual podemos tener dos tipos. Se denomina como IEEE 802.3 BT tipo 3 de hasta 60 vatios en la fuente y 51 vatios en el dispositivo final o tipo 4 de 99 vatios en la fuente y 71 vatios en el dispositivo final. Aquí lo interesante es que en los estándares previos usábamos de los cuatro pares dos pares para datos y dos pares para alimentación y la transmisión era hasta un gigabit y básicamente con POE++ en los cuatro pares estamos llevando tanto datos como energía y podemos tener transmisiones de hasta 10 gigabit por segundo. Entonces, es muy importante el diseño de los cables que tengan unas tecnologías que esa señal de potencia no nos vaya a afectar las señales de datos y por ende la comunicación. Para eso se establecen unas guías no solo del rendimiento del cable sino incluso de cómo debe ir este instalado a través de la guía TSB 184A nos dice cuáles son esas recomendaciones que nosotros debemos tener presente y también debemos tener presente que es muy importante que los cables permitan disipar adecuadamente esa temperatura adicional que vamos a tener al aumento de la potencia que va a circular por ellos. Entonces, es por eso que estos estándares y estas guías recomiendan el uso de cables categoría 6A para la instalación todo lo que tiene que ver con Power Over Internet. Entonces, es muy importante esto que vamos a mencionar ahora que es el techo digital. ¿Qué es el techo digital? En primer lugar, debemos conocer cuál es el techo convencional y esto hace alusión a todos los dispositivos que en una oficina pues generalmente están instalados a nivel de techo como son la iluminación, los sistemas de bioseguridad, los sistemas de aire acondicionado, alarmas, sensórica, gestión de energía, puntos de acceso y demás. Tradicionalmente, como les había mencionado, hay una red eléctrica y una red de datos que anteriormente estaba bastante segmentada. Generalmente podía ir a diferentes tipos de software de gestión y muchas veces no se comunicaban entre ellos incluso podían tener protocolos bien distintos de manera que digamos que la toma de decisiones en conjunto era limitada debido a la limitación en compartir la información. Con el techo digital moderno entonces todos los sistemas que están siendo alimentados a través de la misma red convergente todos a través del mismo puerto de datos y alimentados a través de Power over Internet pueden ir a uno o varios sistemas de forma que puedan comunicarse entre sí o que se pueda tener una información mucho más unificada. Esto permite evidentemente poder tomar decisiones mucho más acertadas sobre el uso eficiente de esta infraestructura. Puedo compartir información de los sensores de los sistemas de aire acondicionado a su vez de la iluminación a su vez utilizarlas como puntos de acceso para las personas que se detectan que están allí. Entonces todo eso lo puedo hacer de una forma mucho más precisa y sobre todo mucho más cómoda también a través del uso de APIs en los dispositivos inteligentes que todos utilizamos como incluso nuestros smartphones. desde el punto de vista de la infraestructura cómo se hace ese deployment como les decía desde un rack de comunicaciones o desde un gabinete de zona donde habrá un switch habilitado para POE se hace la distribución de estos cables de red ¿cierto? hacia cada uno de los puertos de estos elementos todos ellos a través de los nuevos plugs de terminación en campo que permiten conectarse directamente el cable del enlace permanente directamente hacia el dispositivo eso lo que nos facilita es ahorrarnos jacks ahorrarnos patch cords e incluso face plates que hacíamos de la forma tradicional esto realmente representa ahorros en tiempos de instalación y ahorros también en el presupuesto y bueno incluso los sistemas de control también van a ir alimentados a través de estos cables de esta forma esto es una imagen de lo que es una luminaria POE aquí lo importante es que la luminaria como tal su tecnología de iluminación sigue siendo LED que es una tecnología bastante eficiente desde el punto de vista de ahorro energético pero su cerebro digamos que es el que cambia ya pasamos de los tradicionales balastos electrónicos a lo que tiene que ver con unos nuevos controladores que se habilitan a través de estos plugs de terminación en campo y esta es la forma en la que la luminaria no solo ilumina sino también transmite otro tipo de información los productos ya están disponibles esto no es algo del futuro esto ya existe como les decía realmente a la parte que los productos ya existen realmente los proyectos también ya existen hay algunos casos de éxito como estos en Holanda en Canadá en Costa Rica que ya hemos llevado a cabo donde el uso de estas luminarias POE realmente ha traído unos ahorros significativos tanto en el uso y la optimización del espacio como evidentemente ahorros a nivel de ahorros a nivel energéticos y han beneficiado también incluso para temas de certificación LEED y demás entonces realmente como les digo esto es algo que es una tendencia que viene con fuerza y ya se ha empezado a implementar en el mundo y también en nuestra región ahora vamos a hablar un poco de qué es esa ya vimos el techo digital ahora qué es esa pared digital tradicionalmente los sistemas de audio y video en los cuales pues todos los sistemas de audio y video tienen unos sistemas que generan la imagen y otros sistemas en donde se proyecta todos ellos tradicionalmente han utilizado distintos tipos de infraestructura distintos tipos de cableado para transmitir los distintos tipos de señales que por allí se utilizan es decir cables VGA para señales de audio cables HDMI para señales de audio y video de alta calidad cables individuales para sistemas de audio especializados sonido de alta definición o incluso sistemas de sonido convencional y cables también de alimentación eléctrica todo esto hacía digo hacía porque es la forma en la que hasta hace muy poco se venía desarrollando hacía que cuando se hacía una instalación de este tipo de audio y video realmente tengamos un gran número de cables especializados para todo digamos para todos estos servicios en la actualidad eso ha cambiado y ha cambiado a través de tecnologías como HDBaseT HDBaseT es básicamente poder de cierta manera compactar todos esos diferentes servicios como la energía como los datos como las señales de video las señales de audio y las señales de control también que teníamos antes disgregadas en distintos tipos de cableados especializados que todos ellos viajen por un único cable de red entonces desde un equipo transmisor donde yo estoy generando a través de mi computadora o cualquier otro dispositivo fuente estoy generando la información viaja por un cable de red y permite que esa señal se pueda llevar incluso hasta los 100 metros que nos permite el cableado estructurado mucho más allá de los 10 metros que típicamente un cable HDMI está diseñado para transmitir y en el otro extremo un receptor recibe la señal y la proyecta entonces de esta manera a través de un único cable de una sola infraestructura de poder ampliar nuestra longitud a todo lo que nos permite el cableado estructurado podemos tener señales de alta definición incluso de hasta 4K Ethernet de energía y control bidireccional de forma muy digamos muy sencilla otra de las tecnologías de audio y video también muy relevantes es audio y video sobre IP y aquí a diferencia de las tecnologías de HDBaseT en audio y video sobre IP hay una red de switches intermedias entonces nuevamente tenemos todos los dispositivos fuentes por ejemplo un computador portátil pero esta vez el equipo transmisor va conectado hacia nuestra red LAN viaja a través de la red de switches y puede llegar a cualquier otro lugar donde se encuentran nuestros dispositivos para mostrar esta información los monitores TVs tableros digitales etcétera esto que permite permite que no solamente podamos extender nuestro alcance hasta los 100 metros como en el caso de HDBaseT que es una conexión punto a punto sino que podamos ir realmente a nivel global pues en las redes sabemos que no hay límites de igual manera el número de dispositivos tanto fuentes como de monitores y TVs en las cuales podemos mostrar la información también es ilimitado podemos distribuir el mismo contenido en N cantidad de locaciones a nivel global y todos con la misma calidad que nos da la señal original ¿cuáles son esos digamoslo así espacios o esos ambientes en los cuales se aplica tanto las tecnologías de HDBaseT como las tecnologías de audio y video sobre IP realmente en universidades en áreas de entretenimiento en el hogar en distribución de contenido para campus universitarios o campus hospitalarios en las salas de entrenamiento de cualquier oficina en las salas de conferencias en esas salas de reuniones en las salas de estudio e incluso en el sector comercial como bares y restaurantes todos ellos pueden hacer uso de esta tecnología de audio y video sobre IP que realmente en estos momentos también se viene siendo muy relevante veamos algunos ejemplos de cómo sería la implementación de estas tecnologías en un ambiente de un edificio digital moderno en este ejemplo tenemos básicamente un sistema de videoconferencia en este sistema podemos conectarnos de forma inalámbrica no solamente nuestras tablets sino nuestros smartphones incluso laptops y podemos proyectarlo a través de un cable de red HDBaseT en uno de los televisores por ejemplo que podemos tener en nuestra oficina podemos tener también sistemas de cámaras y a través de codecs podernos ver en con digamos nuestros interlocutores y todo ello también puede ir gestionado a través de un switch de red y pues a través de la red LAN otro de los ejemplos que tenemos en salas de reuniones y esto hace referencia a salas de reuniones que están no en el caso anterior todos en una misma sala pequeña ¿cierto? todos con acceso inalámbrico al dispositivo sino que estas salas de reuniones pueden estar en distintas locaciones o distintos pisos de un gran edificio o incluso como les he mencionado en diferentes edificios a través de la tecnología de audio y video sobre IP entonces tengo mis equipos transmisores que en estos casos se llaman encoders estos encoders reciben las señales de los laptops en las diferentes salas reciben las señales no solamente de ellos sino también de las cámaras de video de los sistemas de audio y demás y viajando a través de toda la red LAN puede llegar finalmente a otra sala donde tenemos nuestros equipos receptores o en este caso denominados decoders y poder mostrar esta información en las diferentes pantallas entonces esta podría ser una de las formas de implementar múltiples salas de reuniones en un mismo edificio podemos también implementar los sistemas de video wall en este caso desde una única fuente a través de un encoder que viaja por la red LAN va a los distintos decoders que reciben esa señal y cada uno de estos decoders puede estar conectado a una pantalla que esta pantalla cuando las las junto todas ellas puede formar una gran imagen como la que vemos allí entonces no necesariamente tiene que ser pantallas especiales simplemente pueden ser desde monitores o grandes televisores se pueden armar estos sistemas de video world de una forma muy sencilla y nuevamente no estamos restringidos por esas distancias ni de 10 metros ni de 100 metros sino que puede la fuente de video estar ubicada perfectamente en nuestro centro de datos en algún lugar protegido y poder mostrar esto nuestro video wall de forma segura y sencilla desde por ejemplo nuestro NOC en nuestro centro de datos también también es utilizada como señalización en edificios institucionales y comerciales cuando queremos distribuir contenido de forma masiva en entornos de grandes áreas como terminales como campus entonces el mismo principio de audio video donde tenemos unas fuentes de video que en este caso pueden ser unos reproductores de video que están conectados a un encoder cuando viaja esta información a través de la red que puede ser gestionada también a través de paneles touch que están conectados también a la red y dispositivos de hardware como gateways que hacen básicamente toda la gestión de los diferentes dispositivos que están conectados allí toda esa información viaja a las diferentes locaciones donde los decoders reciben esta información y lo muestran en sus respectivas pantallas monitores totems digitales o cualquier otro dispositivo que yo haya destinado para ello entonces esta es una forma muy eficiente también de distribuir contenido de forma masiva y por último básicamente a través de la integración empresarial en sectores como hotelería educación y salud como les mencionaba yo puedo tener físicamente mis dispositivos de hardware mis encoders pueden estar protegidos en un centro de datos todos mis decoders pueden ir distribuidos en todos los diferentes edificios o locaciones a los cuales quiero distribuir ese contenido y todo se gestiona desde un único software en este caso desde un software tal como es en el caso de Atlona Velocity se encarga de poder gestionar todas y cada una de las diferentes salas de cada uno de los diferentes edificios y poder ver allí toda la tecnología que está disponible para esa sala e incluso hacer una administración de forma centralizada para todos ellos entonces es de una forma muy sencilla que se puede hacer la integración de todos los distintos ambientes locaciones y espacios en una sola red entonces ahora le doy paso nuevamente a Guillermo Guillermo lo dejo en tus manos muchas gracias Vladimir y todo esto que acaba de explicar Vladimir Linares como se dan cuenta funciona sobre redes de datos entonces es muy relevante ver cómo las redes van absorbiendo una cantidad de sistemas de los edificios digitales volviéndolos cada vez más robustos ahora cómo hacemos desde la práctica ya llevando todo este concepto tendencias ideas que hemos explicado en esta sesión hasta ahora cómo las llevamos realmente a la práctica y cómo las volvemos más eficientes primero hay que utilizar las formas de conectividad más eficientes que generen menor impacto sobre el que estén alineadas con las políticas medioambientales y de sostenibilidad de las organizaciones y por eso es importante que podamos hacer apuestas a infraestructura en específico en esta diapositiva cables de diámetros mucho más delgados Panduit específicamente ha invertido mucho tiempo en innovación y desarrollo en hacer cables más delgados tenemos el cable más delgado del mundo porque al final qué significa tener elementos mucho más simples mucho más livianos significa tener menos materia prima menos procesos de energía menor huella de carbono ya en las obras cuando se va a utilizar este tipo de cableados pues necesitan canalizaciones que ocupan menos espacio menos soportes menos anclajes al final quienes viven en un poquito en el concepto LIV saben que tener un edificio que requiere unos componentes de menor de menor de diámetro mucho más delgados mucho más simples impactan positivamente lo que significa la infraestructura en un edificio no sin esto sacrificar las capacidades técnicas es importante que cualquier solución que implementemos esté alineada para soportar los últimos estándares caso como el que nos explicó Vladimir con POD++ para que podamos transmitir energía eléctrica a través de los cables de datos sin ninguna restricción para las necesidades actuales y futuras es la mejor opción para mitigar fenómenos eléctricos utilizar cables muy robustos de muy buena especificación muchos saben que los datos viajan a través de estos cables pero son susceptibles a causar o a tener problemas y perderse datos en el camino por eso es importante que podamos buscar una solución de conectividad que realmente nos dé el desempeño para que esto no se pierda llegar efectivamente hasta los últimos puntos de red puntos de datos que tenga un edificio hasta 100 metros también debe tener la posibilidad de hacerlo y que al final en el proceso mejore la capacidad de ventilación por ejemplo en sitios donde tenemos grandes volúmenes de cableado utilizar cables más delgados permite que los equipos funcionen mejor todo se ventile mejor entonces es importante ver como el hecho de ser más eficientes y más sencillos impacta positivamente los edificios nosotros también como Panduit hemos hecho apuestas y por eso es que hemos sido líderes siempre en implementaciones de este tipo hoy tenemos el cable más delgado del mundo fuimos pioneros en el desarrollo de cables para hacer conexiones hacia los dispositivos del edificio digital o incluso entre computadores y teléfonos para áreas operativas con los menores diámetros posibles la mayor flexibilidad la mayor duración para que al final dejáramos de estar descartando cables por daños y por baja calidad el hecho es que al utilizar infraestructura que saben que están bien diseñadas que está bien construida es infraestructura que puede durar los próximos 20 años sin ningún problema entonces es importante que también lo tengamos en cuenta y que esto también soporte las tecnologías como lo hablamos emergentes y que se aline muy bien con el tema de los estándares las buenas prácticas y lo que los gerentes de tecnología están utilizando actualmente en nuestras organizaciones igualmente cómo simplificar las cosas que ya existen cómo hacerlas de manera diferente cómo tener un concepto de visión disruptiva pues logrando innovando trabajando en el desarrollo de nuevos productos y en este caso cómo hacer las cosas diferentes en esta fotografía para quienes han tenido oportunidad de compartir algo en la parte de tecnología de un edificio están acostumbrados a ver estos cables que son largos para conectar equipos como los que tienen en sus puestos de trabajo conectando su computador ¿Panduit dónde entra a innovar con cosas diferentes? haciendo cables más cortos en las que podamos hacer la conexión entre nuestros equipos de comunicaciones los switch a los puntos de datos de manera simple con cables excesivamente cortos esto que nos permite nos permite ahorrar una serie de componentes en los centros de cableado es decir que podemos liberar espacio en los data centers hacerlos más pequeños hacer los centros de cableado de los pisos más compactos e inclusive potenciar algunos conceptos como el cableado por zonas que ahora vamos a ver que realmente revoluciona el concepto de la arquitectura y de la infraestructura para edificios corporativos y edificios de uso educativo de uso de salud y en general edificios institucionales como PANDU y también y por lo menos deberían también funcionar así en el medio los demás fabricantes como nosotros estamos enfocados hacia el tema de la sostenibilidad y la seguridad es importante que nosotros tengamos en cuenta que la infraestructura de conectividad es decir el cableado estructurado que usualmente utilizamos para todos nuestros sistemas como ya los vimos que eran muy complejos estén alineados también a los conceptos de sostenibilidad del manejo del recurso y de no afectar la vida de las personas es importante que los productos que se utilicen en un edificio y para quienes han tenido la experiencia saben que esto hay que certificarlo que los productos tengan certificaciones para declaración ambiental es decir que se sepa cómo fueron fabricados de qué plantas vienen cómo fue su desarrollo a nivel de materia prima a nivel de transformación cómo también impacta eso sobre la salud de las personas e inclusive que los componentes cuenten con certificaciones que garanticen que las materias primas no afecten la salud de las personas hemos visto como les decía componentes como la fibra de vidrio componentes como los alógenos el asbesto causa problemas en la salud de las personas incluyendo enfermedades más graves como el cáncer temas como eso deben analizarse para no generar ese concepto que ustedes conocen como el síndrome del edificio enfermo y son edificios que tienen materias primas que pueden ser agresivas contra la vida de las personas también cómo hacer las cosas mucho más sencillas y de manera más rápida una de las grandes digamos que de los grandes consumidores de puntos de datos en un edificio está en redes de wifi cómo conectarlas más fácil cómo hacer esto más sencillo cómo evitar utilizar accesorios como patch cord y como face plate es decir esas placas de pared y los cables que las conectan si nos alineamos a las últimas tendencias del estándar si nos alineamos a la última tecnología podemos utilizar componentes como los que vemos en la fotografía en los que conectamos directamente nuestro equipo de comunicaciones con el mismo cable que viaja a través de la canalización nos ahorramos componentes es mucho más sencillo y estamos preparados para soportar las nuevas tecnologías de wifi que vienen porque wifi se ha venido implementando de manera muy rápida y cada vez los saltos de desarrollo de esta tecnología se dan en menos tiempo también cómo poder hacer conectividad entre los centros de datos entre el data center que está ubicado en ese edificio con los centros de cableado de cada uno de los pisos con los gabinetes de cableado de cada uno de los pisos usualmente cuando hacíamos ese tipo de conexiones y quienes se desempeñan en el mundo de la construcción saben que los tendidos de esas fibras ópticas eran engorrosos eran complejos de hacer y hasta cierto punto podían tener algunos problemas de confiabilidad por ejemplo tener en cuenta cómo las fibras ópticas preconectorizadas evitan todo ese tipo de problemas y simplifican la instalación al únicamente requerir un cassette en el data center un cassette en un centro de cableado ponerlo en un herraje metálico muy sencillo y hacer una conexión con un cable único que ya viene desarrollado de fábrica pues obviamente vuelve mucho más rápidas las conexiones a nivel de construcción y mucho más económicas también y de disponibilidad todo se vuelve modular todo se vuelve muy sencillo nada sería el edificio si todas estas conexiones complejas que hemos hablado de datos de gestión de seguridad de gestión de infraestructura converge en un data center realmente confiable es importante tener en cuenta que los data centers no son esos cerebros complejos del pasado en los que básicamente teníamos un concepto de un laboratorio sino que los edificios ahora los data centers se vuelven una necesidad una necesidad recurrente porque al final protegen lo más valioso en las organizaciones que es la información centralizan todas las redes que soportan al edificio digital y por ende tienen que soportar una continuidad de 7 días tras 24 horas por eso más que verlo como una cosa compleja es verlo como una cosa segura como uno de los componentes importantes dentro de un edificio que deben tenerse en cuenta por eso es que en algunos edificios cuando las densidades de redes de los datos y la cantidad de información que se procesa es importante pues se deben contar con unas infraestructuras seguras también es importante tener en cuenta que los data centers son los grandes consumidores de energía en un edificio quienes han implementado centros de datos saben que tienen que disponer de una cantidad de energía para hacerlo operar por eso entre más eficiente sea el centro de datos mucho más energía nos ahorraremos y los costos de operación serán más bajos pero que sucede en los edificios donde no tenemos grandes volúmenes de redes pero necesitamos unos centros de datos confiables adicionalmente donde tenemos restricciones por ejemplo para la capacidad de las cargas que requiere un data center convencional es decir el peso muchas veces se hablan de reforzamientos estructurales de cómo hacer cuerpos especiales sin embargo no es necesario siempre en todos los casos construir un gran data center o construir una infraestructura si tenemos por ejemplo soluciones modulares que también pueden funcionar de manera segura ese es el caso del concepto del micro data center ¿qué es el micro data center? es compactar un data center de un cuarto compactarlo en unos pocos gabinetes para la fotografía vemos que esto es un micro data center en este micro data center que es un gabinete un gabinete convencional donde tenemos equipos de comunicaciones adentro tenemos la capacidad de poner nuestros dispositivos de energía eléctrica ininterrumpida es decir los UPS poner sistemas de aires acondicionados adosados a los gabinetes es decir un sistema de aire acondicionado que va embebido dentro del mismo gabinete y ya nos estamos ahorrando la construcción del cuarto del centro de datos no necesitamos sistemas complejos no necesitamos obra civil esto es un gran ahorro y una gran evolución a nivel de tecnología en los edificios y ahora todo esto que vimos la tecnología las tendencias ver cómo tenemos que buscar que el edificio esté permanentemente conectado que la gente esté permanentemente conectada produciendo trabajando y siendo feliz al final se hace a través de considerar las mejores opciones de diseño y las mejores prácticas en los edificios ¿cómo logramos la máxima eficiencia? muchas veces pensamos en que la eficiencia es reducir consumos es en eliminar luminarias en un edificio en apagar sistemas sin embargo si los sistemas son necesarios pues realmente no se podrían apagar no podemos apagar luminarias porque estamos viendo en contra del mismo bienestar de las personas pero sí podemos hacer una serie de cambios a nivel de la infraestructura que usamos para pensar diferente por ejemplo nosotros como Panduit ¿cómo pensamos diferente? ¿cómo respondemos a la necesidad de eficiencia? con un cambio muy simple y es que nuestros gabinetes nuestros elementos de conectividad dentro de los gabinetes en esos racks sea enteramente blanco solamente con un cambio de color estamos hablando de ahorrar energía en un 30% en iluminación ya sea en un datacenter o en un centro de cableado con un cambio tan sencillo ¿este cambio tan sencillo qué significa? no solamente ahorros a nivel de iluminación sino que se opere más fácil que sea mucho más sencillo para las personas que intervienen en esos centros de cableado hacer las conexiones que se vean lo que realmente estamos haciendo y que obviamente busquemos tener un espacio mucho más limpio y más seguro en los edificios igualmente no solamente el tema sería el color cómo volvemos más eficiente la iluminación sino también cómo utilizamos menos espacio en esos edificios donde los centros de cableado son restringidos donde el área es muy costosa y tenemos que volvernos mucho más eficientes ¿qué hicimos para eso? no solamente respondimos con el color respondimos con aumentar la densidad de un rack es decir ahora cada vez más los racks van a soportar mayor cantidad de conexiones por esta cantidad de red de sensores y la idea es que a un rack convencional que usualmente tendríamos 45 espacios para ubicar equipos en esta ocasión tengamos hasta 75 espacios en la misma área entonces cuando analizamos esto nos estamos ahorrando perfectamente 9 metros cuadrados en un centro de cableado porque ya estamos densificando todo lo que necesitamos dentro de un único rack y esos 9 metros cuadrados los podemos destinar a oficinas a espacios de colaboración a áreas lounge a NOX a puestos de trabajo en la configuración de hot desk entonces tenemos muchas opciones teniendo en cuenta que se pueden potenciar por la alta densidad en edificios de oficinas otro tema interesante ¿cómo logramos eficientizar el tema del cableado? una de las grandes preocupaciones de los operadores de los edificios es el tema de ver los cables de tenerlos a la vista y otra gran preocupación de las casas de diseño y arquitectura es cómo evitar que muchas veces la infraestructura dañe el concepto arquitectónico de cómo se manejan los techos los arquitectos quieren techos limpios libres abiertos y tener esas grandes troncales de canalización con esa cantidad de cables pues realmente no apoya mucho al diseño y al final tenemos que buscar formas para resolverlo el cableado por zonas lo que busca es cambiar ese modelo del plano que está en la parte superior donde tenemos un centro de cableado unificado y unos cables supremamente largos hasta cada una de las islas en este caso de la imagen un contact center sino utilizar el cableado por zona que es la imagen que está abajo tener unos gabinetes satélites ubicados en los techos por ejemplo y hacer unas conexiones muy sencillas hacia los puestos de trabajo ¿qué ganamos con esto? nos ahorramos todo el espacio de centro de cableado liberamos los techos liberamos también de bajantes y canaletas que afean el diseño el manejo a nivel de arquitectura interior y obviamente reducimos kilómetros y kilómetros de cables que cuando hablamos de edificios lixo realmente es muy muy importante impacta realmente el tema del CAPEX y el OPEX ¿cómo se logra esto de ese cableado de zona? ¿cómo podemos hacer centros de cableado satélites y eliminar el centro de cableado convencional? utilizando nuestro techo digital entonces en el techo digital podemos simplemente retirar una de las láminas un cielo razón modular ubicar un gabinete en el techo y ya con esto tener nuestro centro de cableado ubicado dentro de ese gabinete cuando ya no lo tenemos que inspeccionar cerramos nuestro gabinete y básicamente tenemos un entorno seguro con cables realmente cortos entonces como se dan cuenta el tema para la eficiencia de los edificios está en simplificar las soluciones ¿qué pasa si no podemos utilizar un gabinete en el techo? pues lo podemos ubicar en la pared en un espacio destinado para ello tampoco necesitamos un cuarto de cableado y lo ubicamos en un gabinete ya sean de color negro que los quieran o si queremos eficientizarlo y volver a un espacio muy moderno que sea acorde al diseño arquitectónico pues también con toda la solución blanca entonces esto al final lo que lleva es la infraestructura a otro nivel volviéndolo mucho más sencillo y si tenemos restricciones por ejemplo en corredores donde hay un tema de seguridad y los gabinetes de pared de pronto pueden constituir algún tipo de riesgo para las personas que puedan chocar pues también se pueden utilizar gabinetes en los que un perfil angosto permite que podamos meter equipos en 20 centímetros de ancho y podamos utilizarlos igualmente y aprovechar esos espacios de corredores que hasta hace un tiempo eran unos espacios que únicamente eran de circulación también igualmente implementar esos centros de cableado como parte del amoblamiento tenemos gabinetes de media altura que pueden ser oculta pueden ser manejados pueden ocultarse en el mobiliario y no afectar el diseño arquitectónico entonces realmente la cantidad de aplicaciones es muy amplia no hay que casarnos siempre con las típicas infraestructuras que vemos en el medio adicionalmente también para los edificios en los que tenemos el reto de la certificación es importante que podamos ver cómo manejamos el cableado de forma más sencilla para esta situación COVID muchas de las organizaciones van a tener que cambiar sus diseños de oficinas van a tener que reducir la densidad de puestos de trabajo en los edificios ¿qué reto tendríamos ahora? que tendríamos que quitar todo el cableado que ya se ha instalado para volver a modificar esa densidad de puestos de trabajo y después volver a cablear esto básicamente va a requerir una doble inversión ¿qué nos llama la tecnología? aquí utilicemos un concepto como el de punto de consolidación en el que los cables van por el piso técnico o por el cielo raso los cables más largos y los cables más cortos desde este punto de consolidación se tienden así a los puestos de trabajo si se quiere reconfigurar los puestos quitamos esos cables cortos de no más allá de 15, 20 metros hacemos nuestra reconfiguración y volvemos a cablear sin tener que destruir todo nuestro sistema de cableado entonces son formas también adicionales y que se alinean mucho al concepto de edificios solíneos cómo poder hacer conexiones mucho más sencillas de fibra óptica como ya lo hablábamos como ya lo hablábamos las conexiones de fibra son un reto muchas veces en un edificio para poder hacer las conexiones entre ese data center y los centros de cableado satélite que estamos instalando pero cómo poder hacer eso más sencillo cómo no tener que depender de un tercero que nos provea esas conexiones de fibra óptica y fusiones complejas pues a través de conexiones de campo para eso es importante que pues ustedes puedan contar con un partner correcto que pueda permitirles hacer unas conexiones en fibra en el mismo sitio de manera rápida y de manera confiable es decir que hay nuevas aplicaciones diferentes a las que hemos venido utilizando en los últimos 10 o 15 años también cómo nos manejamos en el reto de manejar los cables de audio y video en una sala de juntas cómo mandamos esas señales de audio y video hacia un monitor sin tener que hacer unas perforaciones en las placas de entrepiso de concreto de un edificio cómo no afectamos a un inquilino que está debajo que está en el piso anterior en el que nosotros estamos y también cómo evitamos que esas instalaciones no se vean digamos que de una manera mal lograda también hay opciones por ejemplo en el caso de esta fotografía en los que podemos enrutar los cables desde la mesa hasta el monitor a través del piso con una solución que no solamente brinda una excelente estética sino la máxima seguridad para los cables entonces temas como estos son ejemplos para que ustedes se puedan dar cuenta cómo se logran las cosas en los edificios digitales pero no se trata solamente de instalar unos componentes sino también cómo identificamos todas estas redes complejas tenemos miles de nodos instalados en un edificio puntos de cableado estructurado tableros eléctricos lámparas una gran cantidad de componentes y si no los identificamos correctamente después va a ser muy difícil operarlos poder comparar nuestros planos versus la realidad y poder ubicar todos estos dispositivos por eso qué bueno es tener un elemento que nos permita identificar y marcar cada uno de los componentes de la infraestructura de manera fácil y de manera confiable sin que no tengamos el problema de perder la identificación con el tiempo o que con la limpieza y la operación normal se vayan perdiendo esas etiquetas y la identificación todo esto es lo que hemos buscado lograr con los desarrollos ahora le doy paso a José Luis Quintero nuestro invitado especial de WeWork para que nos cuente un poquito sobre su modelo sobre su modelo de negocio de este coworking líder a nivel mundial y cómo están respondiendo también a las necesidades de los espacios de trabajo en esta era COVID ok Luis gracias Guillermo buenos días pues bueno gracias por la invitación sí es muy importante para nosotros que ese modelo WeWork que tú bien mencionas está muy relacionado pues con todo toda esta nueva digamos dinámica que se viene con la post COVID-19 y todo lo que tiene que ver con no solamente eso sino el espacio y lo que nosotros ofrecemos bueno entonces para hablar un poquito del modelo WeWork nosotros digamos que dentro de nuestro portafolio nuestro modelo de negocio lo que tenemos es un espacio que te permite a ti hacer digamos no solamente la disposición de un sitio como tal sino es generar otros relacionamientos es decir vamos a darte no solo la estructura y la productividad que tú necesitas sino que también los community managers y todo el tema del equipo que está asociado a la comunidad te van a ayudar con esos pequeños detalles del recibo de recibir documentos bueno de que tengas una muy buena fotocopia buenas impresiones eso es parte de esa ganancia que tienes al tener la membresía vas a obviamente mejorar tus redes de contacto y unas asociaciones de una forma digamos muy natural y espontánea es un espacio que te ayuda también en temas tributarios y esta membresía crece junto con tu empresa y obviamente contigo ok bueno qué beneficios podemos nosotros obtener de ahí en el tema del networking o el relacionamiento de trabajo con redes que te permiten hacer no solamente te ayuda a que hagas tu trabajo sino que también veas lo que hacen los demás y de alguna u otra manera aprovecharte de esa relación en estos tiempos que se habla mucho del aislamiento un poco de la soledad tal vez que se menciona y de trabajo en casa pues sí es importante tener espacios también donde tú te conectes y converses y de alguna manera entre interrelaciones vas a tener una posibilidad ahora y después con todo lo que se venga de tener el espacio compartido para ti y para tu equipo pero también para hacer algunas digamos funciones un poco más privadas el ahorro en costes es fundamental en una flexibilidad puedes accesar remotamente se está demostrado que la productividad mejora te sales un poquito digamos de la zona de confort teniendo como unos espacios muy alegres muy bien decorados con unos diseños de interiores muy agradables que te permiten hacer muy buen equilibrio en esa parte de trabajo y vida diaria esto finalmente te da una muy buena estructura y tu día de trabajo pues se te ve de una forma que da bastante productividad ok ¿qué tienes tú que digamos ver para tener acceso cómo funciona un espacio para ti de GoWork primero que tú tienes que ubicarte obviamente geográficamente en tu espacio en tu área de trabajo en donde tú necesites vivirte ahora va a estar muy de moda el tema de no desplazarte mucho de tener digamos sitios que te permitan ir caminando en bicicleta de forma rápida y segura de ahí obtienes una membresía que lo que realmente te hace es miembro como de un de una comunidad que te va a dar no solamente sitio para trabajar sino otras amenidades o otros servicios que ya vamos a verlo que realmente se interrelacionen con esto que estamos viendo el edificio un poco de forma digital y de manera inteligente bueno puedes empezar a trabajar con un solo escritorio o puedes empezar a trabajar de forma diferente este es escritorio labs para antes de pasar a la siguiente rápidamente lo que hace es eso te prioriza un poco es decir el conectarte con la comunidad te da esa gran capacidad de de dar un poquito más de lo que tú haces normalmente y permite que en ese relacionamiento tu empresa o tú como persona o como emprendedor vayas a mostrarte y vayas a recibir también de los otros miembros de esa comunidad digamos de actividades o de productos que aquí te convienen eso es lo que hace digamos el conectarte con la comunidad bueno ok en la priorización y lo que tal vez comentaba ahorita Guillermo de lo que puede ser lo que se viene ahora claro se van a generar unos espacios que de alguna manera permiten que te aísles no en el sentido total pues del aislamiento donde te vuelvas de pronto una persona única y aislada como ya la palabra lo dice sino que vas a tener también en estas áreas digamos de gran espacio que se ven unos entornos muy seguros y que a pesar de que hay un interrelacionamiento también estás manteniendo tu distancia y tu seguridad personal nuestras digamos ahorita veremos un poco más en detalle las áreas que se componen pues tienen no solamente las oficinas normales o los escritorios unipersonales sino que tienes unas áreas comunes donde tú ves a tus miembros del equipo de trabajo o a tus compañeros en una sala muy cómoda donde puedes tener gran acceso a sitios confortables donde está el espacio muy bien decorado y tienes también pues la posibilidad de en esa no solamente uso espacial tener todas las digamos las ayudas que tienen que ver con la tecnología en cuanto a sistemas de internet sistemas de audiovisual y todo lo que tiene que ir en función de generarte una mayor una mejor en tu ambiente entonces ahí vas a estar cómodamente trabajando colaborativamente de una forma cómoda y segura ok bueno como entonces esto que les hago en esta pequeña introducción como ya nosotros lo vamos a plasmar en nuestro producto hay un diseño de requerimientos como tal el edificio empieza como un edificio ya construido que tiene unas áreas definidas y de ahí hay una distribución que se hace dependiendo de lo que pida en este caso lo que va a pedir ahorita mismo la digamos la sociedad que es oficinas establees un poco de áreas más grandes hot desk o oficinas de puestos de trabajo únicos y espacios para salas de conferencia sitios de cafetería zonas comunes nux o sea espacios como para trabajar solo o en sillas phone booth cabinas telefónicas de esos diseños de requerimientos se establecen las necesidades de lo que quiere el mercado que es lo que necesitamos y nos vamos a un layout en el layout lo que tú vas a ver es el espacio físico como tal y cómo se va a distribuir en esa área que se ha definido de parte digamos del arquitecto que inicialmente mira el espacio nosotros de ahí ya como equipo de diseño y de construcción vamos a generar unos listados de materiales vamos a hacer la arquitectura de la instalación hasta ahora estamos hablando un poco de la parte de construcción civil pero también ya vamos a empezar a ver nuestras necesidades desde el punto de vista de la ingeniería no solamente la parte de telecomunicaciones sino lo que tiene que ver con ingeniería eléctrica obviamente el tema de aire acondicionado la plomería que tiene que ver con todo el desarrollo de redes de aguas potables y sanitarias ventilación y todos los servicios y las ayudas audiovisuales y de seguridad es decir ahí ya vamos a empezar a relacionar todo eso se va a ver después de que ya hicimos todo el layout nuestra lista de materiales y la arquitectura como tal en unos planos en unos planos que van a generar unos handouts y unos entregables iniciales para de ahí con esta revisión sacar unas memorias de cálculo que permiten hacer unos cuadros licitatorios que nos van a llevar ya a hacer como la contratación y los comparativos finales para la selección y asignación de ese proyecto ok digamos que ya estamos en la etapa esa de la selección como hacer para ver cuál es el mejor partner nosotros para poder establecer y llegar a estos magníficos soluciones o sistemas que se veían en los slides anteriores de tener esta mejor red la mejor disposición la mejor distribución la mejor conexión tenemos que seleccionar al partner correcto el partner correcto no solamente está decidido o se va a decidir para que nos haga la instalación es también para que nos acompañen el diseño y después haga todo el modelado aparte de que nosotros trabajamos en un sistema que empiezan en unos planos 2D y vamos a tener un BIM modelado completo en BIM para tener ya ver y en Revit ver cómo sería nuestro edificio y nuestras instalaciones entonces tenemos que tener el partner que nos dé la capacidad que cumpla los tiempos de entrega nuestros tiempos son rápidos nosotros hacemos edificios de 6 mil 7 mil 8 mil metros en dos meses y medio hemos hecho un edificio o hemos entregado dos pisos es un edificio de 20 mil metros para nuestras instalaciones en dos meses dependiendo de lo que requiera el negocio tiene que ser muy versátil en nuestra opción del diseño flexible con los cambios con los ajustes que se hacen durante la obra porque puede ser que un miembro ya no quiera una oficina sino 10 o no un puesto sino 20 y ahorita vamos a tener pues que ver más con esto que se está presentando de las nuevas tendencias por el tema digamos de la protección por condiciones de salud y de bienestar y una habilidad muy especial para conectarse con todas las especialidades es decir nuestro partner de telecomunicaciones nuestro partner de todo lo que hemos visto para darle al miembro lo que él quiere en su conexión debe ser una persona que se involucre y que se interrelacione perfectamente con el mecánico con el electricista con el plomero con todo lo que tiene que ver también con las corrientes débiles esa habilidad de coordinarse para las otras especialidades de instalaciones es definitivo ok ¿qué es lo que define y determina nuestras prioridades de selección? la calidad para nosotros es fundamental el hecho de que los edificios se hagan rápido no quiere decir que se hagan mal obviamente nosotros tenemos unos estándares que vienen definidos por unas bases de diseño que no solamente están actualizándose permanentemente sino que están en función de las nuevas tendencias es decir los sistemas de comunicación con POE los sistemas audiovisuales de última generación ojalá tener todo de una manera inalámbrica la mejor conectividad entonces la calidad es la esperada es la primera pregunta y debe ser así el precio claro hay una relación que nos que nos determina que no solamente tengamos la mejor opción en cuanto a calidad pero también tenemos que ver que nuestros edificios entren en un rango de precio porque si no el mercado obviamente cerraría las puertas a nuestros productos por temas de valores comerciales en el tema de inventario que es un punto que se toca ahorita debe haber una confianza absoluta con nuestro aliado de negocio para la construcción es decir nosotros no podemos arrancar un proyecto sin saber si tenemos todos los elementos para hacerlo desde un jack desde un patch core hasta el cable que necesitamos para hacerlo entonces eso es importantísimo tener la disponibilidad de inventario correcto la confiabilidad se ajusta a nuestro modelo con eso se refiere a que en este modelo y en este proyecto donde también lo estético ayuda y donde la confiabilidad del modelo es que el cliente necesita que su conectividad no falle y que sus equipos funcionen y que si él se sienta en una sala se pueda conectar a su laptop o a su celular y todo esté perfectamente a nosotros eso nos marca la pauta y la confiabilidad tiene que ver con que las pruebas que se hagan en nuestra red funcione con que la conexión esté perfecta con que la con el tipo de velocidad que nos dan sea lo mejor y con que la obtenencia del miembro sea la mejor y la más adecuada el respaldo técnico fundamental no queremos tener partners ni tenemos en este modelo personas que nos dejen de alguna manera descubiertos a la hora de la postventa necesitamos respaldos en el largo plazo porque nosotros no hacemos digamos alianzas para hacer un proyecto pueden ser muchos como ya lo hemos vivido con nuestros aliados y obviamente este soporte y este este continuo capacitar y este continuo estar dándonos a nosotros la retroalimentación de nuevos productos pero también de darnos el servicio para lo que ya tenemos instalado garantiza que nuestro digamos nuestro proyecto sea exitoso entonces el soporte técnico y el servicio postventa directo fundamental ok ahora dentro de toda esta metodología y lo que se ha venido viendo en estos anteriores que se ha presentado está definido a lo que nosotros usamos dentro de toda la tecnología que hemos visto durante esta presentación desarrollamos nuestro backbox nuestra espina dorsal de telecomunicaciones a partir de sistemas de cableado bien sea preferiblemente en cobre con las categorías últimas en los hemos usado los diámetros reducidos hemos usado casi que lo último que nos oferta el mercado la conectividad de datos pues como lo mencionamos ahorita perfecta no solamente damos salida para para nuestros servicios auxiliares sino que tenemos que tener puestos con puntos de datos que se conecten el usuario y funcione perfectamente tenemos que dar las mejores salidas para el circuito de salario de televisión la seguridad y la y digamos la tranquilidad de nuestros miembros es indispensable el control de acceso de funcionar bien los servicios audiovisuales también tenemos servicios audiovisuales que usan la red como tal también vía inalámbrica o vía alámbrica nuestros sistemas de aire acondicionado están monitoreados permanentemente y van colgados también de esta red que instalamos de telecomunicaciones y los sistemas de incendio que es nuestra protección y seguridad también están vinculados a estas redes eso significa que toda la solución está completa en esta presentación se ve digamos un poco los productos que utilizamos que ya se ha venido conversando con anterioridad nuestros cables las categorías los módulos los racks organizadores patch panels cabinetes canalizaciones inclusive las mismas bandejas lo que se veía ahorita en la presentación que estaba haciendo Guillermo y en este sentido estamos teniendo las mejores ofertas y es lo que estamos instalando y lo que el edificio con el que nosotros entregamos cuenta entonces esta canalización y estos sistemas están totalmente avalados están digamos en la mejor actualización y es lo que está recibiendo nuestro miembro cuando entran nuestros edificios ok ya ahí que tenemos el final de nuestro proyecto pues al fondo se alcanzan a ver un poco las imágenes de nuestros edificios nuestro proyecto pues son impecables porque se entregan con todas las condiciones de cómo queda de las BIR tenemos unos soportes y unas memorias de cálculo muy confiables y revisadas supervisadas personalmente por todo el equipo de WeWork pues se menciona ahorita la identificación y el etiquetado las certificaciones las garantías las pruebas las inspecciones el comisionamiento y no solamente sino que también tenemos una recepción de nuestro usuario final entonces nos da la confianza de que todas nuestras instalaciones que ya se han ido como mencionando pero en especial estas que nos ocupan hoy que son las de todo lo que tiene que ver con la inteligencia por así decirlo de la red de datos del edificio estén funcionando de una manera digamos que perfecta en el buen sentido y que haya no haya la menor queja como para comentarles un ejemplo nosotros tenemos un sistema de tickets de usuario para lo que tiene que ver con sus no conformidades o de alguna manera peticiones quejas y reclamos y en el tema de telecomunicaciones casi que son ceros los tickets porque estamos haciendo y garantizando que todo nuestro producto cumpla con todas estas condiciones no solamente de normativa sino también de construcción y de entrega al usuario final bueno ese es ese es como un resumen pues se habría mucho más para hablar pero pues tenemos una agenda que ya se ha ido como completando en el tiempo igual si ahorita hay algunas otras preguntitas puntuales pues las atendemos este es nuestro producto de WeWork tiene mucho que ver con todo lo que se ha mencionado hoy en el tema de la instalación la conexión los equipos que se utilizan los elementos materiales y nos ha permitido pues en este relacionamiento hacer y entregarle unos muy buenos edificios en Colombia no solamente en Colombia sino en toda la región latinoamericana Guillermo yo leo paso para que sigas por favor José Luis señor y muchas gracias por tu muchas gracias por tu tiempo por habernos compartido un poquito lo que significa el modelo WeWork y pues digamos lo afortunados como pandemia que hemos sido de poder estar presentes en los ya muchos decenas de proyectos de WeWork en Colombia muchas gracias de esos servicios ahora ya para culminar estamos pasados unos minutos pero queremos que conozcan un poco más de Panduit quisimos que esta sesión no fuera orientada al producto de hecho ustedes vieron que el tema estaba más orientado al concepto y pues al final contarles un poquito de que hace Panduit pues Panduit es un productor global de soluciones de infraestructura de conectividad de infraestructura eléctrica no solamente operamos con infraestructura de redes para edificios y centros de datos también lo hacemos en plantas industriales hay otra categoría y será de pronto el tema de otro webinar muy interesante todo el tema industrial pero básicamente qué es lo que nosotros estamos presentando al mercado unas soluciones con una alta carga de investigación y desarrollo nosotros destinamos muy buena parte de nuestros ingresos a invertir en este tipo de investigaciones de nuevas tecnologías y estar a la vanguardia siempre con un desempeño superior no buscamos cumplir con un estándar buscamos excederlo porque nuestras aplicaciones tienen que estar listas para el edificio digital de hoy y del futuro que lo que se instale en este momento sea capaz de soportar las tecnologías que vengan en 5, 7 y 10 años y también que las propuestas tengan una muy buena relación costo-beneficio es decir que se presenten con el mejor valor posible que signifiquen ahorros no solamente a nivel de inversión en el CAPEX sino también en el OPEX y que al final estemos rodeados y tengamos un muy buen grupo de partners a nivel global algunos que operan en Latinoamérica de manera integral desde México hasta Colombia y Sudamérica con OSUR ¿Dónde estamos en un edificio? Estamos en todos los componentes que ustedes vieron hoy desde la entrada de fibra óptica a un edificio que les entrega a ustedes su proveedor de servicios hasta las últimas salidas de datos de una cámara de un dispositivo digital o de un computador es decir siéntanse en la tranquilidad que pueden tener el respaldo de PANDU y para que los acompañen en todo el proceso de estructurar lo que significaría un edificio digital y porque es importante PANDU en el tema de sostenibilidad porque realmente está en nuestro ADN desde nuestras oficinas centrales ubicadas en Timley Park cerca de Chicago en Estados Unidos que son LEED es un edificio certificado LEED de hecho lo quisimos manejar de esta forma porque está en nuestro ADN ser sostenible debemos ser sostenibles para que podamos ofrecer un producto igualmente sostenible y para finalizar tenemos nuestra ronda de preguntas y respuestas le doy paso Heidi claro que sí muchas gracias le voy a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han compartido igualmente los sigo invitando a que nos escriban a través del chat primeramente nos preguntan para WeWork ¿cómo se está preparando para el regreso a las oficinas tras la pandemia? ok es una pregunta bastante interesante y estamos seguros que se iba a salir nosotros como se ve en estos espacios colaborativos ya estamos pensando en que la distribución en cuanto a espacios y en cuanto a la separación de los escritorios y de esas zonas comunes que mostrábamos va a cambiar o sea vamos a tener ya unos rangos de medición entre usuario digamos que van a ser los seis pies famosos que se hablan son más o menos dos metros bueno en la parte digamos de poner un ejemplo de lo que tiene que ver con el espacio va a pasar eso en ascensores igual vamos a tener marcación para gente dentro de los elevadores vamos a tener ahora estaciones manuales de desinfección tanto local en cada edificio en cada entrada en cada piso en cada zona igual se va a suministrar por parte de WeWork vamos a tener unos sistemas de aire acondicionado mejorado sistemas de filtración que pasamos de tener el sistema MRB8 normal a 13 o 14 que es el que filtra las partículas de bacterias y al nivel de virus algunas ya renovación 100% outlet air o sea exterior aire exterior es decir si estamos pensando ya en eso en las salas de conferencia también van a tener digamos grandes mesas un poco tal vez ahora no como antes donde vas a tener la chance de si la mesa estaba diseñada para 6 ahora vas a tener 3 o 4 personas los escritorios de tipo particular ya no van a ser digamos sobre mesas donde compartías tal vez 8 una isla de 8 personas sino 3 o 4 entonces vamos a apuntarle al distanciamiento en el tema de la medición como tal digamos en distancia que pena la redundancia el tema de mejora del aire acondicionado por calidad del espacio para mantener a la salud de las personas vamos a estar dándole mayor área a zonas comunes vamos a tener estaciones de sanitización como se mencionaba y creo que esos son como los 4 punticos ahora importantes a los que se le está apuntando las condiciones normales de telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con el core o el núcleo de nuestros servicios principales pues se mantiene vamos tal vez a mejorar ahora la cantidad de puntos de electricidad por puesto vamos a darle unas soluciones en cuanto a tener los puestos con los puntos de conexión no tanto a nivel de piso sino un poco más sobre el escritorio es decir vamos a darle un poco mayor de satisfacción a la experiencia del miembro para que no solamente se sienta seguro sino que también se sienta cómodo y trabaje pues en este modelo que es lo que habíamos hablado de colaboración de networking y de ir un poco pues conservando las normas de salubridad pero ir venciendo y ir mejorando y logrando llegar al nuevo trabajo de una forma un poco más tranquila no segura pero también con todas las condiciones para que se haga el trabajo bien hecho muchas gracias por esta excelente respuesta la siguiente pregunta sería todo lo que nos explicaron es muy interesante para el sector de la construcción y vemos que todo esto va para allá sin embargo nos surge la pregunta utilizar las tecnologías que nos presentaron representa un costo mayor ya que nuestro negocio nos exige ser muy competitivos ok es también una pregunta muy interesante porque muchas veces podría relacionarse el tema de utilizar tecnologías de punta tecnologías que soportan necesidades actuales y futuras con el costo pero realmente hacia dónde va la tecnología la tecnología no tendría sentido si al final haces más complejo y más costoso el tipo de implementación el edificio como tal nosotros como PANDU hemos visto que el modelo al implementar tecnología es mucho más eficiente y por ende más económico tanto de construir como de operar sistemas como los que vimos de cableado de zona en el que podemos tener unos centros de cableado satélite pues nos muestra que realmente es así podemos ahorrar primero una cantidad de área enorme en metros cuadrados en un edificio de oficinas y destinarlo por ejemplo a producción donde puede empezar a ingresar dinero por esas áreas por otra parte utilizas menos cables utilizas menos cableado ya que las distancias son más cortas ahí ahorras mucho dinero otra ventaja es que si necesitas reconfigurar el espacio las inversiones que has hecho en gabinetes en gabinetes satélites te las puedes llevar puedes mover eso a diferencia de la obra civil que cuando tú te vas o tienes que reconfigurar tienes que demoler el espacio tienes que destruir pues el cuarto que construiste en este caso toda la solución es muy modular el hecho de que utilices por ejemplo cables más delgados hacen que las canalizaciones sean igualmente más delgadas utilices menos soportes menos anclajes entonces para nosotros un proyecto que implemente tecnología siempre debe ser más competitivo a nivel de precio que una solución convencional que básicamente mantenga haciendo lo mismo eso es lo que han hecho los estándares al cambiar de hecho buscar soluciones más eficientes desde el punto de vista de Panduit tenemos las soluciones eficientes para poderlo lograr es decir que son mucho más competitivas las soluciones de tecnología que las convencionales muchas gracias doy lectura a la siguiente pregunta ¿cuál es la diferencia entre el costo entre el cable convencional y el ultradelgado? para efectos de prepuestos técnicamente debería ser el mismo ¿y por qué debería ser el mismo? porque la evolución tecnológica no podría traer consigo un mayor costo si estamos haciendo una actualización tecnológica un cable más delgado obviamente tiene un desarrollo a nivel tecnológico un poquito más alto pero debería tener un costo igual o menor entonces nuestra invitación es que desde nuestro punto de vista el costo podría ser el mismo incluso menor para efectos de los proyectos pero como norma general es el mismo entonces los invitamos a hacer los ejercicios a solicitar a sus partners instaladores es a solicitar a sus asesores digamos que nosotros a nivel de fabricante para que nos consulten y puedan ver que efectivamente tiene una mejor relación adicional a que el costo del cable puede ser el mismo pero lo que vas a necesitar en canalizaciones es muchísimo menor entonces al final la implementación con unos cables más delgados significan mayores a la hora de implementar un edificio digital muchas gracias nos preguntan en los puntos de consolidación se puede también instalar equipos activos switches si se pueden instalar y de hecho más que los puntos de consolidación en los puntos de consolidación están hechos para interceptar el cableado que viene desde un centro de cableado hacia los puestos de trabajo la función del punto de consolidación es que podamos tener un sitio intermedio en el que podamos reconfigurar el cableado sin tener que modificar todo este punto de consolidación el concepto de punto de consolidación no soporta equipos activos ahora si nos vamos al cableado de zona es decir utilizar gabinetes satélites y utilizar enlaces más cortos claro que se pueden utilizar en estos gabinetes pequeños ya sea en techo o sea en pared o sean gabinetes de media altura podemos utilizar equipos activos contar con suplencia eléctrica como si fuera un centro de cableado convencional algunos preguntan por el aire acondicionado pero es importante tener en cuenta que ya hay a nivel de estándares unas nuevas directivas en las que los equipos de comunicaciones los switches trabajan a una temperatura mucho mayor por lo tanto el aire acondicionado del área donde se encuentran los gabinetes es suficiente para enfriarlos sin necesidad de utilizar aires acondicionados adicionales es decir se pueden utilizar en sistemas de cableado por zona equipos activos si sistemas o puntos de consolidación nos permite ser flexibles para efectos del cableado muchas gracias tenemos un par de preguntas más nos preguntan se está tomando una alta consideración para los millenials y centenials que pasa con las generaciones anteriores se adaptan o se quedan fuera es interesante también esta pregunta porque si bien estamos enfocados al grupo millenial y centenial hay unos equipos directivos en las organizaciones que son senior pertenecen a las generaciones X incluso a los baby boomers entonces ese tipo de generación tiene obviamente unos requerimientos y unas exigencias muy diferentes estamos hablando que en cabeza de un CEO está toda la continuidad de una organización entonces básicamente a nivel de conectividad nosotros nos ajustamos tanto a las generaciones más recientes como a las generaciones anteriores que igualmente requieren de la infraestructura y de la conectividad los modelos de oficina también han ido ajustando ese tipo de requerimientos no es lo mismo entrar a un área de un entorno directivo a un entorno creativo donde están las personas que eventualmente están desarrollando productos o haciendo todo su proceso de desarrollo en diseño gráfico o en creatividad en el entorno o en los negocios de internet entonces los espacios se tienen que adaptar uno y la tecnología si cubre las necesidades de un usuario millennial y centennial está también en plena capacidad de cubrir las necesidades exigentes igualmente de un usuario de la generación X o anterior gracias tenemos una última perdón un par de preguntas más nos preguntan con el cableado más delgado se puede implementar soluciones PoE++ si yo tomaré esa pregunta perdón y la tomo tranquilo pero si de acuerdo como deseabas Guillermo si PoE++ se puede implementar no solamente en cables o patch cords de calibres regulares sino incluso en los cables y patch cords de calibres más delgados hasta 28 AWG lo importante aquí es seguir las guías que nos recomiendan en general como la guía que mencionamos la DSB 184A donde lo importante es que agrupemos estos cables y estos patch cords en grupos típicamente pueden ser 24 o 48 cables por grupo para así en forma circular poder permitir digamos que esa liberación un poco de calor que tienen y que van a tener todos los cables y poder mantenernos en los rangos de temperatura adecuada estas son digamos que las recomendaciones ya al momento de la instalación pero como te digo en general todos los estándares incluso Power Over Item Net Plus Plus con hasta 100 vatios pueden funcionar sin ningún inconveniente tanto en cables como en patch cord de diámetros regulares y de diámetros reducidos hasta 28 WG gracias nuestra última pregunta es para WeWork nos preguntan ¿qué impacto en aspectos económicos tendría la implementación de las soluciones para la contingencia y cómo solventan este déficit para poder seguir operando? parece que nuestro speaker qué pena que no escuché la pregunta me pueden repetir por favor si me puede un poco claro que sí un segundo por favor la pregunta es ¿qué impacto en aspectos económicos tendría la implementación de las soluciones para la contingencia y cómo solventan este déficit para poder seguir operando? es una pregunta un poco más financiera pero bueno voy a dar mi opinión de lo que sé yo a través de lo que nos han informado nosotros digamos que ahorita hay que también y eso se hablaba en los slides iniciales involucrar no solamente a nosotros los digamos los trabajadores y a los members de WeWork sino también los landlord entran los dueños de los edificios entran a ser parte de este nuevo modelo y entonces uno hay que empezar a ver cómo se digamos define de alguna manera la renegociación de todos estos acuerdos de arrendamiento eso es una manera de atenuar el impacto otro es que a pesar de que sí porque uno se hace la pregunta de que si tú haces la capacidad de gente que ingresas pues vas a tener que subirle al canon de alguna manera bueno dentro del dentro de lo que se está viendo es que nosotros tenemos unos niveles de ocupación que nos permiten llegar al punto digamos de equilibrio si tú logras que esos niveles de ocupación se superen es decir algo si el edificio está en el 80% y ya llegaste pero si lo llenas ya logras llegar con el 100% disminuyendo la gente al mismo punto de equilibrio entonces ese colchón de alguna manera te permite absorber las diferencias de costos que pudieras tener por tener digamos la dificultad de tener ahora menos personas no dificultad la condición actual por lo que ya vivimos todos de tener menos gente ahora dentro de los edificios entonces para contestar de alguna manera es involucrar landlord involucrar un poco el punto de equilibrio llenando los edificios en el buen sentido es decir por decir algo ahorita que se comentaba esta mañana por ahí en un artículo que ahora estamos con el hub and spoke o sea una oficina central pero varias alternas pues seguramente a muchas empresas de estas también grandes les va a interesar tener una central y llenar pequeñas oficinas entonces en las cuentas que se hacen si nosotros para decir algo en Colombia tenemos 10 edificios que están ahorita en una capacidad del 70% lograr optimizarlos y llevarlos a sus niveles del 100 te van a de alguna manera dar el punto que tú necesitas económicamente equilibrar para que se vuelva digamos el negocio siga siendo atractivo vamos a tener que trabajar con muchas enterprises también como parte de esta nueva estrategia es decir trabajar con empresas medianas o grandes que tienen ganas de diversificar porque fíjense que también ahora dentro de esto nos afecta a todos y el digamos el gran empresario que tenía un edificio lleno de personas dedicadas a su operación administrativa o técnica va a tener que repartirlas entonces ahí WeWork se vuelve una buena alternativa si vas a tener un call center WeWork se te vuelve una buena alternativa porque WeWork te puede dividir en cinco pisos o más toda esta gente que va a entrar entonces si hay una relación costo-beneficio que permite de alguna manera atenuar estas digamos concesiones que hay que hacer ahora o estas nuevas adecuaciones por el tema del aislamiento de la salubridad de las condiciones de mejorar y de estar después de digamos trabajando seguros pero trabajando después de esta crisis de salud que se ha presentado entonces esas son como una de las pocas digamos estrategias que les pudiera contar pero lo que se ha hecho a nivel de cuentas y de un poco de análisis financiero es que sí se puede lograr a sin impactar el mercado en temas de incrementos de pronto de algunos valores llegar a tener una buena retorno hacia WeWork como negocio porque finalmente sigue siendo pues una empresa que tiene una función económica de interés y también darles la posibilidad a nuestros miembros a nuestros pequeños emprendedores a los medianos a los grandes de tener espacios que les permitan trabajar seguro y tener esa opción de una manera muy rápida y de una manera digamos económicamente también sostenible excelente muchas gracias les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible hoy por la tarde la liga de descargas será compartida mediante un correo electrónico también queremos mencionarles que el día 20 de mayo vamos a profundizar un poco más en estos temas de continuidad de negocio e infraestructura en un nuestro online summit que es está llamado Get to Know Panduit este comenzará a las 10 horas centro sugerimos revisar nuestro sitio bandwidthonlinesummit.com para ver los horarios en este momento les estoy compartiendo en el chat la liga para que puedan accesar bueno pues les agradecemos mucho su asistencia ¿hay algún otro comentario por parte de los panelistas? Cerly se están conectados espero que hayan se hayan llevado un contenido relevante para sus organizaciones y que puedan consultarnos con total tranquilidad a través de sus Territorial Account Managers de bandwidth o a través de sus integradores o representantes o instaladores de infraestructura más sobre las soluciones estamos abiertos a atenderlos muchas gracias y también los invitamos a seguir conectados en las sesiones que ven en pantalla donde profundizaremos un poco más sobre edificios digitales muchas gracias gracias damos damos por terminada esta sesión hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!